Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro episodio de su sección favorita, llamada El Vaso Rojo. Ya hace un ratillo que no nos juntamos para comentar los temas de interés sobre el mundo del fútbol. En esta ocasión nos reunimos de nueva cuenta, y como es costumbre, con Julio Di Vela. ¿Cómo estamos, Julio? Hola a todos, bienvenidos. Con Emiliano Garibay, que ya tenía rato, no lo veíamos. Hola, ¿qué tal? Y finalmente, la celebridad, el acertijo del mundo del fútbol, el subcomandante del fútbol. ¿Cómo estamos, subcomandante? Hola, un gusto saludarlos nuevamente. Un gusto, un gusto. Y pues nada, saben que siempre es un gusto hablar de temas de fútbol con ustedes. Lamentablemente, el día de hoy nos reunimos para hablar sobre un tema delicado, el conato de bronca. Bueno, no conato, la bronca que se llevó a cabo en el estadio de La Corregidora, ahí en Querétaro. Y bueno, sin más que decir, empecemos con el video. Y bueno, como mencionó Arinobo al principio de este video, vamos a estar platicando un poco sobre lo sucedido ayer en el estadio Corregidora en Querétaro, entre los aficionados de Gallos y Atlas. Y para arrancar un poco, quisiera preguntarte, subcomandante, ¿qué sensaciones te deja un poco lo sucedido? ¿Cuáles son las conclusiones que sacas en términos generales? Bueno, es un tema muy complicado. No es algo que sorprenda, lamentablemente. Estos llamados por la Liga MX Grupos de Animación, que realmente son reconocidos por todos como barras bravas, llevan años existiendo en el fútbol mexicano, llevan años siendo patrocinados por todas las directivas de todos los clubes que han pasado por primera división. Entonces, es muy triste ver las imágenes de ayer, pero no es algo nuevo. Sí, bien se llevó más lejos en esta ocasión, pero no es el primer conato, no es la primera vez en la que sucede esta violencia. Entonces, era algo ya anunciado, lamentablemente. ¿Tú qué piensas, Emiliano? Es evidentemente, como mencionaba el subcomandante, un problema que tiene más tiempo y que desafortunadamente ayer explotó de manera trágica. Pues trágica para miles de personas. ¿Qué sensaciones te quedan a ti? Pues yo, yo desde que me enteré de la noticia, pues yo creo que la mayoría, igual que a mí, centras en un estado de shock, ¿no? No puedes creer que vas a ver un partido, vas a un estadio a apoyar a tu equipo, a apoyar a, no sé, a los jugadores y tienes que huir, huir de ahí, temes por tu vida, ¿no? A mitad del partido. Y la verdad, ayer estaba sin palabras, hoy procesándolo un poco más, pues tengo ese sentimiento de frustración, de enojo, ¿no? De por qué tienen que llegar a esta escala, ¿no? A esta situación tan grave y por qué no se hace algo al respecto, por qué no se hizo algo al respecto, si como bien decía el subcomandante, esto ya se venía anunciando desde hace mucho, ¿no? ¿Tú qué piensas, Arinobu? ¿Qué crees que falló si todos sabíamos que era un partido de alto riesgo por la rivalidad que existe desde hace ya varios años entre estos dos equipos? ¿Qué falló? Evidentemente, la coordinación del estadio, más que nada, es un poco increíble el ver cómo se llevó tan mal el manejo de la situación. Vimos, creo que todos vimos las imágenes, ¿no? Sobre todo las familias tratando de huir. Creo que la imagen más icónica o la más viral es la de la familia, el papá y la mamá y sus dos hijos, uno de los hijos sin playera. Aparentemente, ese niño le dio su playera a una mujer para que no se le fueran encima. O sea, es increíble el punto en el que se tuvo que llegar para poder sobrevivir prácticamente. Y, pues sí, la mala gestión de la seguridad del estadio es algo, pues, histórico, la verdad, histórico. No, no es por menospreciar el estadio, pero tampoco digamos que el Corregidora es uno de los estadios más emblemáticos o difíciles de manejar. Digo, no, ninguno de nosotros ha tenido experiencia manejando un estadio, pero, digo, si sabes la magnitud del partido, de la circunstancia, mínimo pones un poquito de, le inviertes en la seguridad. Subcomandante, pensando un poco en los operativos de seguridad que se montan en otros clásicos como el América Chivas, el América Pumas, el América Cruz Azul, que siempre vemos a la seguridad pública fuera del estadio haciendo una revisión exhaustiva de las personas. ¿Cómo podemos explicarnos que en un también llamado clásico por estas dos aficiones hubo gente que entró con navajas, con picayelos? Y ya dejemos, pues, de lado el tema de que simplemente no se ven los policías por ningún lado en los videos que han estado circulando y los pocos policías que se ven, pues, claramente están haciendo todo menos su trabajo. Bueno, es que en este caso creo que por los videos donde vimos que son los mismos elementos de seguridad los que abren las rejas para que las personas de Querétaro puedan acceder a los lugares donde estaban las personas de Atlas. Eso es un punto muy importante en este caso que se tendrá que investigar y por otro lado, y no solo pasa en este caso con Querétaro, vimos en el torneo pasado que ingresaron en la zona de Palcos un arma de fuego en el partido entre Pumas y América. Y ya, anteriormente han ingresado, porque no solo armas, también ingresan todo tipo de drogas. Esto sucede porque estos grupos, estas barras, saben cómo introducir. De hecho, utilizan a mujeres y a veces es lamentable que utilizan a niños para pasar todo este tipo de cosas a los estadios. ¿Qué sanciones crees que podrían venir, Emiliano? ¿O qué sanciones esperarías más bien? Porque hasta el momento no hemos tenido nada más que la cancelación de la jornada de este domingo. Pero ¿qué crees que debería pasar de hoy en adelante, especialmente? Pues para mí debería de existir una sanción a ambos clubes. Tal vez una sanción mayor a Querétaro en esta ocasión, porque los más afectados fueron los aficionados del Atlas en esta circunstancia. Y yo creo que algunas sanciones deberían de ser, si no es que suspender temporalmente el torneo, suspender el torneo definitivamente. Tal vez vetar a aficionados de entrar a la corregidora. No sé, y algo sumamente importante que creo que ya se debería aplicar, y tengo entendido que ya lo estaba probando la Federación Mexicana, es el afiliar el boleto con el aficionado al momento de la compra, ya que eso permite también a los elementos de seguridad poder tener un mayor control sobre la afición, sobre la gente que está ingresando al estadio y está saliendo de las instalaciones también. Yo creo que eso es algo que desde hoy ya deberían de empezar a aplicarlo, ¿no? Este libre manejo de boletos que existe hoy en día ya no puede existir. O sea, ya no debería de ser así a partir de este momento. ¿Tú qué piensas, Arinovo? Pensando también en el tema del Atlas, por ejemplo, que sin duda alguna de sus aficionados, pues también provocaron y también respondieron, evidentemente, hoy son los más afectados y eso no se puede pasar por alto. ¿Qué sanciones crees que deberían recibir cada uno de los clubes? Yo estoy totalmente de acuerdo con Emiliano, pero hasta cierto punto siento que las propuestas de Emiliano son un poco blandas. Creo que también hay que ser un poco más tajantes, exigentes, y cualquiera de los aficionados que se vio involucrado en esta riña, no vetarlos solamente del Corregidora, vetarlos de cualquier evento relacionado al fútbol mexicano, igual que paguen, que sean llamados por sus acciones. Si esto hubiera sucedido hace 10 años, creo que hubiera sido mucho más difícil dar con el paradero de los agresores. Sin embargo, ya con la tecnología con la que contamos, va a ser mucho más sencillo tomar las acciones pertinentes. La cosa es que se tomen, que no quede impune ninguna persona y ningún acto. La idea de suspender definitivamente el torneo no me parece mal. Aquí lo importante es que el mensaje no se va a tolerar ningún tipo de riña en los estadios, sobre todo cuando hay niños y mujeres en los inmuebles. No sé qué tanto apoye o sirva esa idea de vincular el boleto con el nombre y los datos del aficionado. Tal vez si sea una buena idea, tal vez no. Creo que sería una cuestión de probar. Pero en resumen, considero que el Querétaro debería tener una sanción muchísimo más fuerte. El Atlas también. Digo, es el actual campeón del fútbol mexicano. Y digo, tampoco hay necesidad de seguir la riña, sobre todo cuando vas ganando el partido. No sé, es un poco choqueante y esperemos que sí se tomen las decisiones pertinentes, sobre todo al Querétaro. Por último, subcomandante, ¿qué sanciones esperarías tú, pensando también que estos grupos de personas no representan a los aficionados buenos o aficionados reales, ni de Querétaro ni de Atlas, pero que sin duda alguna se terminarán viendo afectados muy probablemente por lo que hicieron estas personas? Bueno, en primera lo que esperaría, que desafortunadamente dudo mucho que suceda, es que ambos equipos quedaran descalificados del torneo, que a partir de este momento ya no compitieran más, porque bueno, si el encargado era, en este caso Querétaro, por ser el equipo local, pero también estamos viendo videos donde inició todo, en el que aficionados del Atlas estaban provocando a aficionados de Querétaro. Ya había habido incidentes entre estos dos equipos anteriormente, con todo y eso, la directiva de Atlas que tiene identificado y sabe quiénes son los líderes de su barra, cuánta gente llevan, por qué, porque ellos los proveen de los boletos, tanto como de local, como de visitante. Entonces, estos grupos están apoyados por las directivas, la directiva de Atlas sabe cuántas personas viajaban a Querétaro, tienen esa información, les reitero, conocen a los líderes de dicha barra, entonces, saben a lo que iban, saben que iban a un partido de alto riesgo y también, en este caso, es responsabilidad del Atlas, por eso, en este caso, yo lo que esperaría, es que ambos equipos quedaran eliminados de este torneo y, bueno, aparte se les impusiera una sanción económica ejemplar y, además de eso, fuera de este partido, fuera de estos dos equipos que ya no deberían de competir, los otros 16 equipos no deberían de ingresar barras a los estadios. A partir de este momento, se debería de tomar esta acción, deshacer al fútbol mexicano de estos grupos que se los debemos a Andrés Faz y al grupo Pachuca, ellos fueron los que los trajeron a México, grupos totalmente traídos de Sudamérica, ya conocemos cuáles son las consecuencias, en Sudamérica esto es algo muy común, incluso en Argentina ya no entran los visitantes a los partidos porque esto ya sucedió anteriormente con ellos, aún así sigue habiendo enfrentamientos en las carreteras, en los caminos para llegar a los estadios, sigue siendo lamentable. Entonces, ¿por qué no acabar con las barras no solo de los 18 equipos de primera división, sino también de los equipos de liga de expansión y algunos de segunda división que también cuentan con estos grupos? Se ha manejado extraoficialmente también esta posibilidad de que desafilien al Querétaro, considerando los factores que se presentaron, evidentemente no había la seguridad necesaria en el estadio, también sus aficionados fueron los protagonistas por una condición de local, evidentemente eran la mayoría, ¿crees que sea justo su comandante que se desafilie a la institución? Creo que sí, es justo, son responsables, ya habían tenido un incidente bastante fuerte con la barra de San Luis, que también conocemos que ahí hay mucha rivalidad, y entonces sí, me parece justo, ellos son responsables de haber metido, o vimos que no, la seguridad adecuada al inmueble, y bueno, como les decía, también el hecho de que el Atlas esté involucrado, que se sabía que era un partido de alto riesgo, que ellos son conscientes del tipo de gente que va a los estadios, porque en este caso fueron los más afectados, porque sí, se vieron acorralados por los aficionados de Querétaro, que eran más, pero no olvidemos que ya hubo un fallecido en el estadio Jalisco, no olvidemos que justo previo a la final, por temas de reventa, este mismo grupo se enfrentó a los revendedores, y bueno, hubo también en el pasado, en un clásico tapatío, una invasión de cancha, entonces definitivamente es un grupo que actúa de esa forma, y no vería descabellado que el Atlas también se viera involucrado en algo así, bueno, creo que sería algo justo, pero sabemos quién maneja el Atlas, y sabemos que lamentablemente eso no va a pasar. ¿Tú qué piensas Emiliano? ¿Crees que la desafiliación sería una sanción justa y válida, sobre todo en este escenario para el Querétaro? Sí, claro, yo he pensado y también he leído varios comentarios en redes sociales de gente que opina que se debe hacer eso, que no se debe permitir al Querétaro jugar nunca más un partido de primera, segunda, tercera división de fútbol profesional, yo creo que tal vez el no permitir que vuelva a jugar nunca en su historia puede llegar a ser algo drástico, podría aplicarse una sanción como la que se vio en Europa, en el caso de Liverpool y la Juventus, que no se permitió que jugaran seis años en competiciones europeas, podría hacerse algo similar aquí, y también creo que el club debería de dar más la cara, no esconderse y de aceptar el error, aceptar que no metieron la seguridad que se necesitaba y apoyar a sus aficionados y a los aficionados del equipo visitante, o sea, no es posible que a horas de, porque esto fue ayer, a horas de que pasa esta grave situación, que no quieran reanudar el partido hoy, que después dijeron que no, pero eso no puede ser, la verdad yo creo que mínimo a los clubes se les debería suspender unos cuantos torneos, mínimo, y simplemente ampliar la seguridad en todos los partidos, no solamente en clásicos, en todos los partidos, porque esto es algo que pasa demasiado seguido, lamentablemente demasiado seguido en nuestra Liga Nacional. ¿Tú qué piensas, Arino? Yo pienso que la Liga ahorita tiene la mesa servida para imponer el castigo que quiera la Liga, y el Querétaro no está en su derecho, no está en ninguna posición de reclamar o de dar una contrapropuesta a cualquier tipo de sanción que se le imponga, ya sea económica, legal, incluso, porque no olvidemos, a pesar de que se nos están dando cifras oficiales o comunicados oficiales, también hay ciertos rumores que ya hubieron fallecidos en el día de ayer, entonces, cualquier tipo de sanación a mí me parecería algo justo, sea drástico, ¿no? Creo que es algo justo, desatender el equipo por una temporada o varias se llamaría algo justo, e incluso, no sé, tal vez los otros equipos de la Liga pagarían el precio, pero jugar los partidos por cierto tiempo a puerta cerrada, sin ningún tipo de aficionados, sin ningún tipo de barras, igual lo que comentaba el subcomandante, es algo muy cierto, o sea, las barras, ni aquí, ni en ningún lugar del mundo, creo que han dado algún beneficio, al contrario, o sea, tú desde que vas como niño a los estadios, sí sientes el ambiente un poco tenso, y se debe en gran parte a las barras, y luego no puedes ir a los partidos 100% estando tranquilo porque piensas que puede pasar algo gracias a las barras, entonces, el quitar a las barras e imponer una sanción al Querétaro, sobre todo, al Atlas también, pero aquí quien tuvo la culpa mayoritaria es el Querétaro, entonces, la Liga está en su derecho de imponer lo que sea. Y bueno, ya por último, nada más una pregunta para recibir respuestas concretas, subcomandante, empezando contigo, ¿crees que se lograrán erradicar las barras después de esto? No, tristemente no es el primer caso, en caso de que se confirme el número de fallecidos, porque es vergonzoso que no se ha dado una cifra un día después, yo creo que no, ha habido otros incidentes donde ha habido fallecidos, dentro de los estadios ha habido muertos, y las barras siguen, creo que van a continuar. ¿Tú qué piensas, Emiliano? Sí, yo estoy de acuerdo con ese comandante, no creo que hagan algo al respecto en cuanto a las barras, y simplemente creo que van a intentar hacer este tema algo más ligero de lo que es, de lo que debería ser, y ojalá, ojalá haya castigos, ojalá haya sanciones, pero por el historial que hay en nuestra liga, lo más probable es que intenten apaciguar todo, y que siga como si nada, rodando el balón en la cancha. Arinobu, ¿qué dices? Yo creo que van a seguir las barras un buen rato, mínimo hasta que suceda algo similar o peor en un futuro, que esperemos que no, pero es probable que suceda, y comparto la misma idea que Emiliano y el subcomandante, en general se le tienen que invertir a los eventos de este tipo, en cuestión de seguridad, en cuestión de manejo, incluso veíamos fotos de aficionados del Querétaro con sillas plegables, como si fuera lucha libre en un evento familiar. Entonces, solo esperemos que se tomen en cuenta todos los hechos, se recabe toda la información necesaria, y en verdad se tomen las decisiones, las medidas justas para tener justicia ante este hecho. También creo que se va a tratar de minimizar el asunto, dar vuelta a la página y a lo que sigue, pero esperemos que no. Pues muchas gracias a las personas que vieron este video, los invitamos también a que comenten qué opinan sobre las barras, si se terminarán o no se terminarán, y también agradecer al subcomandante y Emiliano por acompañarnos en este video. Muchas gracias, si les gustó no olviden darle like, suscribirse, y nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.